¿Qué es TENSORFLOW? TENSORFLOW es un framework de desarrollo que es open source. Google lo ha liberado para cualquiera en la comunidad lo pueda utilizar y lo que hace es que facilita todo el proceso del diseño y la ejecución de redes neuronales donde ejecutar modelos de Machine Learning. Las redes neuronales lo que hacen es clasificar, ordenar, entonces en ese sentido hay una definición que a mí me gusta mucho, es cualquier cosa que a un ser humano le lleve un segundo en pensar, es algo que probablemente podrá ser cubierto con una red neuronal y TENSORFLOW nos ayuda a todo esto. Como ejemplos, el reconocimiento de fotografías, el reconocimiento de objetos, la clasificación, todo este tipo de cosas ahora se realiza mediante redes neuronales. ¿Qué es TENSORFLOW? En Google ahora nos denominamos una empresa AI first, donde la inteligencia artificial es lo que prima en todos nuestros servicios. Y este cambio lo estamos viendo en todas las empresas, lo estamos viendo en Facebook, lo estamos viendo en Amazon, todos estamos en esta carrera por el tema de la inteligencia artificial y a su vez las empresas empiezan a utilizar este tipo de tecnologías para hacer distintas cosas, para hacer análisis de fraude en el sector bancario, para hacer predicción de cuándo puedes tener un problema en inventarios, para determinar cuándo tienes que hacer mantenimientos, ahora mismo se está utilizando en muchísimas. Y por ejemplo en el tema del coche autónomo es absolutamente imprescindible para poder conseguir que pueda circular de manera autónoma. Lo que desde luego hay ahora es una demanda altísima de este tipo de profesionales, se denominan normalmente Data Scientist y no hay muchos en el mercado, ni en España, ni en general en el mundo. Mi visión es que el Machine Learning es la nueva corriente eléctrica, todos vamos a tener que estar aquí, con lo cual cuanto antes la gente empiece a utilizarla, pues podremos disfrutarla antes y ser más competitivos en el mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!